Estar con ustedes en esta ocasión que nos permite el Señor estar en esta comunicación. Mi nombre es Juan Manuel Caballero, me da una alegría, un gozo en el corazón poder entrar hasta donde usted está. Saludos a todos ustedes donde quiera que nos vean a través de las redes sociales en todo Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia y también acá por el Caribe, los países del Caribe que todos, un saludo a todos ustedes, también a todos los hispanos de este país, de Estados Unidos, Canadá y también por qué no saludar a todos nuestros hermanos de España y de todos los países donde nos escuchan sabemos que hay países que es otra lengua pero siempre hay personas que hablan español en esos lugares. He tenido comunicación con gente de Inglaterra, de Alemania, de Francia que hablan español. Un saludo a todos ustedes, que Dios les bendiga y mire que hoy estamos en campaña, en campaña de ofrenda. Tenemos una radio católica la cual la llevamos para evangelizar. Queremos que usted se evangelice pero queremos también decirle que para esto pues tenemos voluntariado. El que trabaja en estos medios de comunicación, tanto los que trabajan también en la radio, radio transmisor, pues puro voluntario, gente que viene a poner de su tiempo gratuitamente. Y esta radio pues es una radio sin, que es non-profit, sin, se me olvidó la palabra en español, disculpe. Solamente se las digo en inglés, luego de que me acuerden en español se las digo. Pero yo lucrativo, perdón, ya me acordé. Es una radio con no lucrativo donde en la aportación que da cada persona, esa es la manera que se lleva a cabo todo lo que nosotros tenemos que pagar para estos medios de comunicación porque ya ve que nada es gratis, todo cuesta, tanto los servicios como la renta de esta radio. Pero en todo esto tenemos ya casi 20 años en estos medios de comunicación que gracias a la generosidad de personas que se han dado a la tarea por amor a Dios para llevarle el mensaje al que no ha tenido esa experiencia. Tenemos esta radio las 24 horas del día. Radio Católica Unidos por Cristo y María. Y bueno, sin más preámbulo, pues aquí a mi derecha tengo a nuestra hermana que también es voluntaria de esta radio que nosotros tenemos aquí en el corazón del Valle Central de California, en Modesto. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, queridos amigos, queridos radioescuchas, desde aquí por las redes sociales ya nos encontramos, estamos emprendiendo un nuevo camino y pues gracias a la generosidad de cada uno de ustedes sabemos que vamos a llegar a donde el Señor nos ha encomendado. Mi nombre es María Zúñiga. Yo he estado aquí ya por unos ocho años, gracias a Dios y me siento muy contenta, me siento muy orgullosa, me siento muy agradecida con Dios nuestro Señor porque a pesar de las altas y de las bajas aún seguimos aquí. Y pues esto lo hacemos solamente para la obra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como nos acaba de decir nuestro hermano Juan Manuel Caballero, gracias hermano por estar aquí también. Somos voluntarios, yo soy una mujer casada, tengo dos hijos y gracias, gracias a las pruebas de la vida pues me tocó llegar a este ministerio. Y pues queremos hacerle la invitación a cada uno de ustedes que en realidad el Señor los necesita o nos necesita a todos, sabemos que nos están escuchando a través del mundo entero ya en las redes sociales y pues recuerden que siempre, siempre vamos a estar necesitados de cada uno de ustedes. Ojalá y Dios quiera que todos juntos en una misma página, en un mismo corazón podamos llevar esta obra que el Señor nos ha encomendado y pues yo creo Juan Manuel que sí vamos a poder seguir adelante con esta radio Unidos por Cristo y María. Claro que sí, porque no es nuestra la obra, la obra es del Rey de Reyes y Señor de Señores y en Él confiamos y de esa manera nosotros seguimos adelante. Mira que sí, me gusta que digas que eres una mujer casada, que tienes dos hijos, pero también tienes un esposo que te apoya. Claro que sí, gracias a ello, verdad, como te estaba escuchando días para atrás Juan Manuel cuando decías que tu esposa no venía contigo, pero de una manera ella te apoya estando en tu casa y estamos en la misma situación de que tenemos esa oportunidad, verdad, de que no están aquí con nosotros como las parejas, la pareja que estuvo en la mañana, pero sí tenemos el apoyo de ellos porque ellos nos están esperando en casa, incluso ahorita que me venía me dice ¿sabes qué? Dios te bendiga, que te vaya bien y eso es una bendición grande. Claro que sí, pues bien, mire que tenemos aquí también a mi derecha, a mi extremo, a la derecha a nuestra hermana María, preséntate hermana María y dile a este pueblo maravilloso lo que haces y lo que has dejado de hacer. Muy buenas y bendecidas tardes mis hermanos, mi nombre es María en Cristo, María Guadalupe Zavala bien orgullosa de servirle al pueblo de Dios y a ustedes, una vez más estamos aquí hace ratito estuvimos también ya al aire, verdad, ya estuvimos en las redes y seguimos aquí, seguimos aquí para compartir la palabra de Dios, para llevar a cabo esto que se está llevando aquí que es la campaña de ofrenda y oración y seguimos una vez más aquí, verdad, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de nuestra Madre Santísima para seguir llevando esta obra de evangelización que todos aquí, la mayoría somos voluntarios, verdad, pero venimos a servirle a nuestro Señor Jesucristo con un corazón lleno de amor, con mucha fe de que vamos a continuar llevando a cabo este ministerio, llevando a cabo la palabra de Dios hasta los confines de la tierra donde hay esa necesidad, donde hay ese corazón triste, donde hay esa depresión, verdad y los números para que nos llamen aquí es el área 209-225-2317 extensión 2 aquí en cabina del radio, también pueden llamar a la librería al área 209-408-8358 eso es para la librería y las maneras Mari de que se pueden hacer las donaciones claro que sí, mis hermanos, pues aquí como se puede hacer la donación, puede mandar un cheque o money order todo va a ser enviado a Unidos por Cris y María, si lo puede abreviar, sería UPCM la dirección es el 1029 en la calle 8 Street en la ciudad de Modesto, California el código postal es 95354 mire que fácil para que nosotros nos integremos para colaborar en estos medios de comunicación y también se puede comunicar con nosotros a través de Pinterest que es arroba Unidos por Cristo y María oficial a través de Instagram también arroba UPCM oficial o en Facebook que es también arroba Unidos por Cristo y María oficial y también estamos en YouTube y es arroba UPCM oficial y Twitter igual UPCM oficial bueno, mire, saludos mandamos un saludo muy especial no sé dónde nos está escuchando pero siempre creo que es cerquitas nos sentimos cerquitas Juan Manuel, hermana María a través de estos medios de comunicaciones nos sentimos muy cerquitas aquí a nuestro lado, verdad todas las personas que se encuentran con nosotros ya parece ser que es en Facebook saludamos a todas las personas que nos escuchan Sergio, saludos para Apolinar Vargas Sergio Montañez José López y Gareda que le mandamos un saludito hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco y a la señora Elena Ovalle también le mandamos un saludo ojalá que puedan participar con nosotros una vez más el número de teléfono es 209-225-2317 en cabina también pueden hacerlo a la librería al 408 el área es 209-408-8358 y eso es para que llamen para que llamen y hagan su donativo por tarjeta de débito o crédito allí en la librería y ustedes le dicen a la persona que les conteste aquí a la hermana o al hermano que les conteste en la librería con cuánto ustedes le quieren decir sí al Señor esta tarde cuántas bendiciones usted quiere compartir con nuestro Señor Jesucristo para seguir llevando esta obra de evangelización porque eso es lo que usted está haciendo con su donativo y gracias por ser parte de este ministerio es un privilegio que tengamos esa librería ¿qué es lo que hay en la librería hermana María? mira hermana María en la librería tenemos pues muchísimas cosas lo más importante de verdad que a nosotros nos ayudaría muchísimo son libros sería también la Biblia eso nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual aparte de que hay mucha joyería católica hay mucha música también la cual pues les agradecemos mucho y así pueden también con nosotros participar en extendiendo el reino de Dios y también pueden hacer las donaciones por medio de esta aplicación de Paypal para que también usted contribuya con nosotros y así poder salir adelante así es hermano los invitamos para que nos ayuden a compartir con sus contactos y pase la voz de esta radio católica también queremos decirle que usted si entra a Facebook por ejemplo va a arroba arroba unidos por Cristo y María oficial y ahí le aparece en su mano derecha arriba el una mano donde indica que es Paypal para hacer usted un pago y entra ahí fácilmente hace un pago para este una donación más bien para estos medios de comunicación la importancia es que usted done la cantidad no importa unidos por Cristo y María oficial y ahí lo puede hacer también lo puede hacer de la misma forma a través de www.unidosporcristoymaria.org y le aparece también ahí de qué manera usted puede hacer su donación para estos medios de comunicación se lo agradecemos de todo corazón pueden donar desde un dólar hasta un millón así que tampoco le hacemos el feo si usted tiene mucho dinero para donar bueno no mucho dinero mucho corazón esperamos su colaboración hermanos el compartir con los demás es también hacer misericordia tener un corazón misericordioso pero bien para seguir adelante quiero decirles a mis hermanas pues vámonos sentando sintiéndonos cómodos no me quiero sentar primero porque las damas primero muchísimas gracias hermano Juan por tu generosidad seguimos aquí pues yo diría de bendición en bendición después de que pues mis hermanos han trabajado la mayoría del día saben sabiendo que en los tiempos que estamos está un poquito caliente verdad y eso pues es muy agradable no es muy agradable pero sabemos que ustedes donde quiera que nos estén escuchando ahí van a a escuchar la voz del señor porque no es la voz de nosotros sino es la voz del señor que a través de nosotros pues nos ha puesto aquí para que nosotros les hagamos el llamado a cada uno de ustedes y pues seguimos seguimos hermano si saludos a Anita Cardona que un abrazo y que Dios le bendiga siempre y a todos ustedes que están conectados a estos medios de comunicación a través de las redes sociales la verdad nos da mucho gusto la primera vez que hacemos este programa a través de redes sociales porque ya los estábamos estrellando queríamos estar en esa comunicación ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales ya sea en cualquier país saludos a todos nuestros hermanos centroamericanos desde Guatemala hasta Panamá que ahí se encuentra El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica que Dios les bendiga a nuestros hermanos de Centroamérica también los hermanos de Belice en Centroamérica y ya en Sudamérica Colombia Venezuela Ecuador Perú Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Argentina Chile todos esos países las Islas Goianas y todos los lugares de ya pertenecen al Caribe todos los países del Caribe aún que no se hable español en esos lugares hay gente que habla español hay islas por ejemplo que la gente habla español como República Dominicana Puerto Rico todos esos lugares pues un saludo muy afectuoso a todos ustedes la verdad que nos sentimos felices y contentos de poder llegar hasta ustedes a través de estos medios de comunicación hermana María Zavala que nos dices a través de la experiencia que tienes tú con estos medios de comunicación pues más que nada que es es algo grande lo que el Señor ha hecho en mí en muchísimas personas a través de este ministerio verdad ha sanado muchas personas ha liberado tengo una amiga que sufría depresión y nomás escuchó esta radio de mucha bendición y el Señor la liberó verdad y hay tantas personas que que están en su casita y abandonadas por sus hijos por sus seres queridos y y esta esta radio este ministerio les ha servido de mucha compañía de mucha bendición para seguirse evangelizando para escuchar la palabra de Dios y una de ellas es esta prueba que el Señor nos acaba de mandar que es el COVID-19 que muchas personas pues la mayoría pues no salíamos verdad de nuestras casas y hasta ahí llegó la palabra de Dios hasta ahí nuestro Señor Jesucristo se hizo presente a través de esta bendita radio de estas redes sociales y y escuchaban la misa escuchaban el rosario la coronilla a las tres de la tarde una palabra de aliento de los de los de las personas que aquí se se hicieron presente para seguir llevando la obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo eso es la radio católica eso es este ministerio y todos y cada uno de ustedes que han colaborado que lo que el simple hecho de escucharlo de escuchar el radio de seguirnos en las redes sociales ustedes ya son parte de este ministerio y hay que llevarlo a cabo hay que cuidarlo en oración y con donación mis hermanos nuestro Señor Jesucristo es un caballero nos hace libres para que ustedes y nosotros le digamos con cuantas bendiciones queremos a extender el reino de Dios queremos compartir aquí verdad de nuestro dinero de nuestra bendición que llega a nuestros hogares a través de nuestro trabajo o de lo que sea mis hermanos él es un caballero y él nos deja nos hace libres para que usted le diga quiero donar cinco dólares quiero compartir diez bendiciones cincuenta bendiciones mil bendiciones yo quiero pagar este mes yo quiero yo quiero pagar este mes para que mi familia se evangelice para que mi familia sea liberada para que mi familia sea más unida se respeten haya amor paz usted lo puede ofrecer por esas necesidades que a veces tenemos en nuestra casa en nuestras familias continuemos extendiendo el reino de Dios si usted es primera vez que nos está mirando o que nos está escuchando verdad es lo que nosotros hacemos este llevamos a cabo esta radio católica que es de mucha mucha bendición para todos y cada uno de nosotros para ti en que te ha ayudado esta radio católica pues mira maría para mi me ha ayudado en mucho quiero ser sincera conmigo misma cuando yo empecé a escuchar esta radio de bendición pues me encantaba escuchar las alabanzas los cantos que tanto te llenan verdad parece que no pero te ayudan te alimentan pero llegaba el momento de que estaban en campaña de ofrenda y yo decía esto ya van a empezar con sus locuras y me costaba de verdad me costaba mi hermano se está riendo me costaba mucho entender pero ya después que el señor me dio la oportunidad de estar dentro de este ministerio de pertenecer a este ministerio por una situación pues diría yo bastante dolorosa verdad llegué yo aquí a este ministerio fue cuando me empecé a dar cuenta de en realidad lo necesario que es el apoyo de cada uno de nosotros para mí ha sido una gran bendición que con tan solo decirles yo tengo un radio en cada esquina de mi casa y aunque me lo apagaban yo lo volví a encender he vencido eso y en mi casa lo escuchan igual que yo bien tranquilos y este y para mí ha sido una bendición muchísimo muy grande porque aquí he aprendido muchísimas cosas en estos ocho años que yo he estado aquí he aprendido muchísimas cosas más que nada la satisfacción mía más grande que siempre voy a llevar conmigo es poder escuchar a tanta gente con tanta necesidad que aunque unos es nada en realidad lo que uno puede dar para ellos el tan solo escuchar a la persona cuando tiene una necesidad es algo para ellos es grandísimo he aprendido también de esto que el siempre sonreír no importa lo que lleves dentro el siempre sonreír sonreír de aquella persona que se encuentra triste eso es eso no se puede pagar con nada para mí ha sido una bendición muy grande hermano mira que escuchándolos a ustedes me anima más porque el testimonio de ustedes nos da fuerza para seguir adelante yo que solamente quiero decirles que usted si quiere unirse a estos medios de comunicación métase a www.unidosporcristoymaria.org bueno es www.unidosporcristoymaria.org y ahí le va a aparecer a su mano derecha el lugar donde usted puede oprimir y ahí le da la forma en la cual puede usted unirse con su donación a estos medios de comunicación también nos puede escuchar las 24 horas del día pero antes de decirles eso quiero decirles que puede llamarnos si usted gusta a hacer su promesa a través de una llamada puede llamarnos al 209 225 23 17 extensión número 2 o también puede llamar a la librería si usted gusta pagar con su tarjeta de crédito o débito 209 408 8358 o también si usted gusta mandar su cheque o money order lo puede mandar como abreviado de Unidos por Cristo y María sería UPCM al 1029 calle 8 Modesto California 95354 y esto son las maneras que usted puede hacer esa donación para estos medios de comunicación escuchando a nuestras hermanas y le digo María Zavala porque las dos son Marías entonces si digo María van a contestar las dos al mismo tiempo y es importante para mí por ejemplo yo también mi esposa es María les decía fuera de cámara que les daba un testimonio a nuestra hermana María Zúñiga de algo que sané hace muchos años y agradecido con el Señor porque me sacó de una situación donde los doctores me decían que no tenía solución que iba a quedar en una silla de ruedas yo tenía treinta y algo de años treinta y cuatro treinta y seis a lo más y para mí era una angustia y el Señor me sanó a través de la oración de unos hermanos de mi comunidad pero más agradecido con Dios que la sanación que me hizo física aún más le agradezco al Señor que me haya sanado espiritualmente porque no basta sanar físicamente más ahora que me doy cuenta de muchos hermanos que el Señor los ha sanado a través de la colaboración de alguna comunidad de alguna persona inclusive en alguna misa de sanación o en cualquier en una misa regular porque la misa es lo más maravilloso que nosotros tenemos en la iglesia pero no vuelven y es que no han sanado espiritualmente y cuando el Señor no sana espiritualmente es cuando nos hace criaturas nuevas y eso es lo que yo le agradezco mucho al Señor también le invitamos hermano para que usted escuche esta radio las 24 horas del día sin importar en qué país a qué distancia nos contacte mire que nos están mostrando algo maravilloso donde usted se está conectando a YouTube a través de arroba UPCM oficial y también se puede comunicar a www.unidosporcristoymaria.org y para que usted forme parte de estos medios de comunicación con su colaboración cuando el Señor me sana me da una alabanza después de algunos años ni cuenta me di ni cuenta me di a qué hora la escribí pero para mí es algo maravilloso porque le agradezco al Señor no solamente por lo que Él hizo conmigo sino también por aquellas personas que utilizó para que yo recibiera esa sanación que Dios bendiga siempre a estas personas y algunas que ya no están con nosotros de estas personas que fueron a orar por mí a orar por mí que Dios bendiga a sus familias sus generaciones bien hermanos bien hermanos mire que nos puede comunicar se puede comunicar con nosotros a través de pinterest arroba unidosporcristoymariaoficial a través de instagram a través de arroba upcmo upcmoficial o también a través de facebook arroba unidosporcristoymariaoficial a través de youtube arroba upcmoficial igual en twitter arroba upcmoficial y bien hermanos mire que podíamos hablar mucho más de todas las maravillas que ha hecho el señor en nuestro caminar que a veces buscamos la felicidad porque la felicidad es lo que más anhela el ser humano y la buscamos lejos de nosotros y no está lejos está dentro del corazón solamente hay que encontrarse uno con el señor el señor es el que vive en el corazón y cuando nosotros nos encontramos con él no lo vamos a encontrar allá lejos no lo vamos a encontrar allá en el cielo lo vamos a encontrar dentro de nuestro corazón y ahí está la felicidad así que hermanos síganos a través de estas redes sociales saludamos a Sofía Ruiz Torres que Dios te bendiga hermana a ver hermanas díganme María hermana María la que tengo aquí más cerquita díganme hermana María en estos años que dice que usted tiene alrededor de ocho años en el servicio en esta comunidad en esta comunidad hermanos a través de los medios de comunicación pero antes queremos pasar los números de teléfono adelante así es puede marcarnos al 209-255-2317 en cabina con la excepción número 2 también de igual manera nos puede marcar al 209-408-8358 que es la librería del ministerio de unidos por Cristo y María o nos puede mandar su cheque o money order en la dirección en el 1029 en la calle 8 en la ciudad de Modesto el código postal es 2 perdón es 953-54 a ver hermano que era su pregunta nuevamente mi pregunta era por ejemplo en estos ocho años que has estado en la radio que estaba hablando yo de la felicidad has encontrado la felicidad en el Señor pues mira hermano yo creo que la felicidad la felicidad encontrar la felicidad yo pienso que la encontré antes de entrar a este ministerio pero al estar aquí en este ministerio la felicidad más grande que yo he tenido como te lo dije hace un o lo dije hace un ratito es poder ayudar a las personas que están atrás de nosotros que escuchan la radio que están detrás de las redes sociales que se comunican con nosotros para contarnos sus experiencias sus tristezas sus dolores que aunque como te dije con lo poquito que uno sabe porque en realidad no estamos preparados para tanto pero el Señor en su palabra lo dice no no él no este llamó a personas preparadas sino nos está preparando a través de este caminar y pues yo le pido a Dios que siga llenándome más que nada llenándome de alegría de gozo para poder ayudar a todas las personas esa es la felicidad lo que yo pienso que me hace feliz poder ayudar a las personas así es hermanos saludamos a nuestros hermanos que se están comunicando a través de las redes sociales a Israel Gómez saludos hermano que Dios te bendiga siempre y adelante hermana con los demás hermanos que se están comunicando así es también saludamos a Ana María Lara Urbano Gutiérrez que próximamente lo tendremos también aquí saludos Urbano Angelita Llamas también a Silvia Álvarez hermana René Ibarra Lupita Barragán y les pedimos verdad todos los que nos están ahorita este sintonizando por medio de estas ondas radiales perdón por las redes sociales les pedimos verdad que compartan que compartan los videos y así podemos llegar un poquito más allá verdad de lo que el Señor nos pide caminar el Señor nos pide subirnos a esta barca y en realidad pues queremos a cada uno de ustedes les pedimos a cada uno de ustedes para que se unan con nosotros a remar esta barca a remar todos juntos para que pues todos podamos llegar al lugar donde queremos llegar le damos las gracias a nuestro hermano Agustín Ramos que se comunica con nosotros y que dice que Dios bendiga a estos tres luchadores que Dios te bendiga también a ti hermano Agustín y también mandamos saludos para quien es María Verá Vertado y Ernestina Chávez por allá creo ella nos está escuchando no me recuerdo su lugar de origen ahorita pero por allá por la cerquita de Tijuana Baja California le mandamos un saludo a Ernestina Chávez gracias Ernest por estarnos sintonizando y recuerda compartir este video para que llegamos llegamos a más lugares la alegría de compartir con ustedes comentábamos acerca de la felicidad la felicidad para mí sin Dios no existe por ejemplo nuestra hermana María seguramente se encontró con Jesús antes de venir a estos medios de comunicación a veces queremos ser felices no queremos sufrir y el mundo ha sufrido cosas terribles por querer sacarle la vuelta al sufrimiento la verdad que no hay redención sin sufrimiento no hay redención sin cruz el caminar por este mundo aunque es corto no es fácil mire que cuando partamos de aquí se va a acabar los dolores se va a acabar el sufrimiento la angustia se va a acabar todo y vamos a gozar eternamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores nos damos cuenta por ejemplo a través de los hermanos que han dado testimonio han dado la vida por Jesucristo y que ellos no les importa ni siquiera prescindir de existir porque aman al Rey de Reyes y Señor de Señores y eso eso es lo que nos anima a seguir adelante el testimonio de estos hermanos de estas personas que con su propia vida han defendido la fe la esperanza para cada uno de nosotros adelante le damos las gracias a Urbano Gutiérrez que gloria a Dios dice así gloria a Dios por esta radio que nos ha regalado en nuestra área bendiciones hermanos y pues muchísimas gracias por estar ahí detrás de nosotros verdad escuchando y apoyando esta radio de bendición de Unidos por Cristo y María les damos las gracias sinceramente y pues queremos seguir mirando por ahí parece ser también que miré un anuncio del padre Jorge Román a lo mejor él también nos está escuchando le damos las gracias a todos los sacerdotes que participan día a día con nosotros mando un saludo muy en especial al padre Erick Contreras de la Ciudad de México también que él está con nosotros en la programación cada jueves y a todos y cada uno de ellos que participan con nosotros para seguir extendiendo el reino de Dios así es mira que tenemos la dicha a través de estos medios de comunicación que hay muchos sacerdotes que diariamente comparten desde la misa temas y también mucho laico que viene y pone de su parte y en este caso por ejemplo las personas que están en controles que gracias a Dios por todos estos años voluntarios que por amor a Dios lo hacen como nuestra hermana María Zúñiga y muchos otros los hermanos que se acaban de ir ahorita que acaban de terminar su jornada en la cabina a Agustín y Delfina Ramos que Dios los bendiga donde quiera que vayan y aquí estamos en las instalaciones de Unidos por Cristo y María en el corazón de Modesto que es el corazón del Valle Central aquí en el corazón de Modesto estamos en la esquina de la K y la 8 para si usted gusta venir también a visitar la librería a dar su donación aquí directamente a la librería bueno estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado aprovechen hermanos que nosotros lo hacemos con mucho gusto para que usted también se sirva mira que en la librería hay mucha informática hay libros tanto espirituales de oración de catequesis de de muchas formas para formarse uno hay biblias hay cuadros hay rosarios hay crucifijos hay muchas cosas las cuales que nos gustaría que viniera a ver hay imágenes tanto talladas como en bulto para que usted venga y adquiera lo que le gustaría tener en casa mire que las imágenes nosotros no las adoramos no 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 tenemos así como decir no somos tan tontos para saber que por pensar que ahí está Dios no sino que una imagen es una señal cuando usted va por un freeway la señal le indica donde está la salida donde están las entradas y sin escribir nada simplemente está la señal y eso es lo que también nos ayudan las señales de los santos que fueron personas ejemplo a seguir que empezamos desde jesucristo para acá a tener santos santos no había tenemos a los apóstoles uno de ellos uno de ellos que tenemos pues muy olvidaditos por ahí otros que son muy recordados como pedro juan mateo que fueron los que anduvieron con jesucristo porque también ahí encontramos a marcos que él después anduvo con con pedro y con pablo encontramos también a lucas que escribe el evangelio san lucas que también él era discípulo de san pablo adelante hermana maría claro que si pueden llamar al área 209 para seguir en esta campaña verdad para seguir extendiendo el reino de dios el área es 209 225 23 17 extensión número 2 para llamar a cabina verdad también tenemos el de la librería es 209 408 83 58 y ahí lo pueden hacer a través de su cheque de su perdón de su tarjeta de débito o crédito y llamando a la librería verdad el área 209 408 83 58 o mandarlo también su cheque o money order a la dirección es le ponen abreviado UPCM que quiere decir unidos por Cristo y María y la dirección es 1029 calle 8 street modesto california 95354 también mis hermanos ustedes etiqueten compartan esta programación que se está llevando a cabo en las redes sociales y etiqueten a sus amigos etiqueten a sus amigos para que más personas se enteren de que este ministerio de que este ministerio existe de que Dios hace muchas obras a través de este ministerio y que tenemos que continuar extendiendo su reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y etiqueten a sus amigos invítenlos hay muchas maneras de invitarlos y una de esas es etiquetándolos verdad compartiendo lo que aquí se está llevando porque es primera vez que hacemos la campaña en redes y eso es muy bonito eso es muy bonito que ustedes etiqueten a sus amigos a sus familiares para que más gente se una se suba a esta barca es una bendición tener este ministerio ustedes los que ya son parte de este ministerio ustedes los que apenas se están agregando se están mirando este ministerio a usted le está hablando nuestro señor jesucristo esta tarde a usted lo eligió lo escogió para seguir extendiendo su reino aquí en la tierra para que usted comparta de esa bendición que el señor le da a través de ese trabajo de cualquier manera nuestro señor jesucristo se vale para darle bendición a uno y ya ve que a veces uno recibe el chequecito de por ahí verdad que de algún trabajo de algo de algo que sucedió verdad es una bendición y por qué no compartir de esa bendición que nuestro señor le ha dado a usted y a su familia usted puede compartir 20 dólares 30 50 100 mil usted pagar un mes un mes de este ministerio que son como 20 mil dólares y es una es una bendición que el señor que nuestro señor nos regala el tener este ministerio y siempre recordemos llevemos en mente nuestro señor jesucristo no se queda con nada mis hermanos el señor nos devuelve el ciento por uno así de que llámenos llámenos al área 209 225 23 17 y saludos hermana si claro que si saludamos a jesús gutiérrez ana micaela también a israel gómez ana maría lara socorro arriola que está por ahí está en sintonía verdad en la misma página que nosotros y yo en este momento yo quisiera tomar un poquitito del tiempo en que estamos antes de que se me pase el hermano juan manuel estaba nos estaba platicando acerca de los que estamos verdad los que compartimos o los que estamos miembros de este ministerio y pues yo le doy las gracias a cada uno de ellos los que estamos los que ya se fueron también muchísimas gracias porque pues se han ido algunos pero también quiero en este momento quiero recordar a los que ya están en la casa prometida que fueron unos guerreros quiero saludar hasta el cielo a nuestra hermana luz hernández a nuestro hermano noem aldonado y a noelia mendoza también le quiero mandar un saludo que gracias a ellos pues este ministerio pues aquí está trabajaron fuertemente y creo que están bien contentos ellos allá desde el cielo y ellos también nos ayudan verdad orando pidiendo al señor que este ministerio siga porque yo soy testiga de que ellos fueron guerreros que ellos trabajaron no importaba que se viniera ellos trabajaron duramente para que este reino se siga extendiendo y también es el padre eric contreras reyes dice felicidades gracias padre hasta allá hasta la ciudad de méxico gracias por su apoyo en esta estación de bendición de unidos por cristo y maría y les hacemos saber que somos un ministerio de radio católica unidos por cristo y maría al servicio de la evangelización animando y acompañando almas al encuentro del señor vivimos unidos por cristo y maría unidos también este es un ministerio de laicos pero unidos a nuestra iglesia al clero porque me acordé ahorita que el padre mandó saludos cuánta importancia tiene que caminemos juntos nosotros como pueblo de dios como laicos tenemos que unirnos siempre a ese a ese caminar con nuestros sacerdotes apoyarlos defenderlos amarlos y desearles siempre lo mejor y no solamente de deseo también poner de nuestra parte para que ellos lleven una vida más de acuerdo como dios quisiera que nosotros colaboramos con ellos que dios le bendiga padre y a todos los sacerdotes que nos escuchan y también los que no nos escuchan que dios bendiga a todos los que dirigen esta iglesia desde el papa francisco cardenales obispos sacerdotes diáconos y también porque no a todo laico comprometido también ya que nuestra hermana maría maría estaba mandando saludos a nuestros hermanos que ya se nos han adelantado también mandamos saludos muy especial que aunque no formó parte de este de esta locución la esposa de Efraín que siempre estuvo de su lado apoyándolo para que él pudiera ser parte de estos medios de comunicación que Dios les bendiga y que Dios haya tenido misericordia de ustedes de sus almas y estén gozando de la presencia del Señor eternamente y un día más pronto que de lo que nosotros pensamos por allá nos vemos así que eso sin duda no hay duda no hay duda que tenemos que pedirnos mira hermano yo creo que casi nos vamos a ir a un receso ya me gustaría que te cantaras una canción yo no te he escuchado cantar así un poquito pero déjame prender lo que traigo acá a ver si lo podemos echar a andar pero primero déjame prenderlo porque dura un ratito para hacerse será bueno queremos decirles por ejemplo a todos aquellos que nos han escuchado y que nos están escuchando que pasen la voz que no se queden con esto que han recibido que pasen la voz a todos sus contactos y que nos escuchen o nos vean a través de pinterest arroba unidos por cristo y maría oficial a través de instagram arroba upcm oficial y también a través de facebook arroba unidos por cristo y maría oficial y también a través de twitter upcm arroba upcm oficial igual en youtube que es arroba upcm oficial el teléfono a llamar el teléfono a llamar es el 209 225 2317 extensión número 2 en la librería 209 408 83 58 a este número usted puede llamar y puede dar una donación a través de su tarjeta de crédito débito y también si usted quiere mandar su cheque o maniorder a la dirección de este de esta radio usted puede hacerlo así abreviado con las siglas del nombre de este de esta radio upcm y la dirección 1029 calle 8 modesto california 95334 y si es de otro país bueno 1029 8 street que viene siendo 8 th st hermanos no deje usted de formar parte de estos medios de comunicación dándose a la tarea de compartir con los demás lo que nosotros hacemos aquí en este en este lugar dándole al señor la honra y la gloria porque el todo lo puede nosotros hacemos lo posible pero lo imposible se lo dejamos al señor porque estamos plenamente seguros que lo hará así es mis hermanos si va al triple w unidos por cristo y maria punto org en la página ahí hay un botón que dice donar ahí usted puede presionar ese botón y puede hacer su donación otra de las maneras que el señor nos está necesitando el día de hoy es orando por este ministerio y pues donando y compartiendo usted tiene que compartir ayúdenos a compartir ayúdenos a extender el reino de Dios compartiendo y puede también donar por medio de la aplicación de Paypal todos los cibernéticos yo sé yo sé que ustedes saben de lo que yo estoy hablando yo soy un poquito no tan entrada en esto pero usted nos puede donar por medio de esta aplicación del Paypal dando un clic en la imagen de la parte superior de nuestra página de Facebook así es como usted nos puede ayudar a extender el reino de Dios en este en estos días verdad nos puede puede ir arroba unidos por Cristo y María oficial y ahí va a encontrar esta aplicación de Paypal solamente lo que tiene que hacer es un clic o también un clic para que comparta estos videos y así poder seguir extendiendo el reino de Dios hermano que estás en los controles dame la línea de sonido para mi iPad porque vamos a cantar una alabanza primeramente Dios y si la sabe pues me ayuda hermana claro que sí aquí para eso estamos no sabemos cantar yo siempre lo he dicho Juan Manuel mira siempre he dicho eso es cuando estamos en radio en la radio en campaña de ofrenda cuando por ahí los teléfonos quedan un poquito sin sonar yo les digo saben que yo todo el tiempo le he pedido a Dios una muy buena voz para cantarle el Señor sabe que a mí me encanta cantar no tengo voz pero me encanta cantar y les digo pues si no me si no me llaman voy a cantar y vas a creer que si me llaman hermano me llaman enseguida porque no me quieren escuchar cantar pero aquí no creo que se vayan de las redes sociales yo voy a cantar el día de hoy voy a acompañar a mi hermano también el día de hoy que te parece María claro que si con mucho gusto y las invito a las dos claro que si y voy a cantar una bien conocida bueno pues claro que si vamos a hacer porque se trata de que unamos nuestras voces que les parece un día a la vez claro que si un día a la vez recuerde que el día el Señor no lo da el día tiene que ser hoy no tiene que ser para mañana recuerda siempre hacer el día de hoy lo que tenemos que hacer hoy le estamos invitando a que nos ayude a en esta campaña de ofrenda extender el reino de Dios para que así todos aquellos que están en una cama en un hospital en las cárceles los que no pueden salir puedan escuchar la palabra de Dios a través del mundo entero así es hermanos y con este canto ya nos vamos y regresamos después en otro corte que Dios rico en amor y en misericordia los bendiga a todos ustedes amén gracias glorias Señor necesitado me encuentro Señor ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer muéstrame el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer la pasó Dios mío mañana mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez glorias gloria a Dios que lo sea que lo sea siempre jesucristo en honor y la gloria que lo sea gracias que viva Cristo Rey que viva gloria a Dios Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo Y mucha maldad, Señor, por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer la pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Gloria a Dios Bendito sea el Señor, gracias, gracias hermano por vernos concedido cantar, acompañarte a cantar Es una bendición la verdad Y pues solamente nos queda decirles muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este segmento Vamos a ir a un corto comercial, a un corto descanso Y vamos a regresar Regresamos, gracias Gracias, bendiciones